Me gustan las canciones fuertes para lucirme. Sí, qué graciosa. Eso es muy de padre, eso se lo han dicho sus padres. Tú cantas canciones fuertes para lucirte, como mi madre. Cuando venía a verme me decías que lo canta tú muy lento, hija. Sí, te decía eso. Canta más animadito, ¿no ves que la gente se viene arriba? Yo a mi padre también me lo decía. Cuando dejé la rumba, empecé a hacer balada y decía, esto no funciona, hijo. Decía eso, sí. Sí, sí. Yo esto no le veo. No le veo.